Queridas costureritas y varones amantes de la costura, bienvenidos al día de hoy. Mi nombre es Fabiana Marquezini y con ustedes reciclado de lujo. ¿Y qué es lo que vamos a reciclar? Si tienen algún trapo rejilla como este y piolines que también a veces se usan con temas relacionados con la cocina, podemos transformarlo en este almohadón artesanal, elegante y llamativo. Realmente estoy feliz con el resultado del proyecto de hoy porque con algo sencillo podemos obtener algo original, único y lo mejor de todo, sumamente divertido el proceso. Vamos a verlo en detalle porque vamos a aprender 5 puntadas, 5 puntos específicos que forman todo este conjunto para poder obtener el almohadón. Por empezar vamos a aprender este que es el punto gusanito, un segundo puntada o galón que directamente vamos a realizar una trenza, un tercero que ya es a crochet, es para que tengan opciones, el punto cadena, este otro punto que le vamos a llamar envolver, así de simple. Y por último cómo hacer esos flecos. Así que comenzamos para que puedan tener en su hogar algo exactamente igual. Tomamos nuestro piolín porque vamos a comenzar con el punto gusanito como verán aquí en una línea central de nuestro futuro almohadón. Con una aguja muy gruesa de esas que son para coser lana vamos a enhebrar doble y hacer un nudo. Pero ¿cómo vamos a hacer para que este nudo no pase para el otro lado? Porque aquí podemos observar la rejilla que tiene un tramado sumamente abierto. Entonces introducimos la aguja por alguno de los orificios, lo colocamos, la insertamos al lado y la gracia cual es que podamos pasar nuestra aguja por la lazada que vamos a formar por esa unión del nudo. De esta manera es la única manera que podemos lograr que el nudo quede sujeto en la parte de atrás. Salimos porque ahora sí comenzamos con el punto gusanito. Vamos a ver, nosotros tenemos un orificio que corresponde a donde salió nuestro nudo recién y vamos a contar dos espacios libres para introducirnos en el tercero y volvemos a salir justo donde teníamos el inicio de nuestro trabajo. A partir de ahora vamos a envolver la aguja que no sea demasiado duro, tenso, más bien flojito y con el dedo índice y el pulgar vamos a sujetar esa especie de tirabuzón que hemos logrado y tirando la aguja vamos a obtener nuestro primer gusanito terminado. ¿Dónde lo vamos a insertar? No donde salimos, sino en el espacio que continúa. Llevamos la aguja hacia atrás y así vamos a seguir con un segundo punto gusanito, pero me interesaría que vean dónde salgo. No dejé ninguno libre. En uno entré, en el otro salí, vuelvo a dejar dos espacios libres entrando por el tercero. Recuerden que pueden ser cinco, seis, siete veces que giramos sobre la aguja, tensamos y de esta manera vamos logrando nuestro punto gusanito dándole el diseño que cada uno que cada una desee. Por supuesto, esta va a ser una tela muy sencilla para guiarnos con respecto a ir derecho porque directamente, por ejemplo, acá podemos guiarnos perfectamente bien con los hilos tan gruesos que tiene este trapo rejilla y vamos a aprovechar esa virtud. Si les gustaron esas especies de rombo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo hice dos hileras de gusanito y lo próximo que hice fue cuatro gusanitos en el centro, luego tres, luego dos y luego uno y luego los hacemos a la inversa. Acá lo tenemos, en el centro de nuestro proyecto. Siempre les conviene empezar por el centro, después una punta y la otra para ir viendo qué es lo que quieren hacer y dónde quieren rellenar. Y aquí ya podemos encontrar los triángulos. Pero, cosas a tener en cuenta. Acá tenemos las dos hileras, acá tenemos dos hileras que hicimos. Cuatro, tres, dos, uno. Y por supuesto, dijimos que los otros iban a hacer a la inversa, como acá. Pero no como me dé la gana, sino respetando nuestra línea, nuestro hilo superior. Es decir, que si este último estaba en esta hilera, este también. Nos tenemos que ir guiando para que haga un efecto y un diseño muy agradable. Esto es lo más difícil, ¿eh? La verdad que si no están muy seguros, muy seguras, pueden directamente hacer como aquí. Todo recto y derecho. Y ahora vamos a ir a otra de las puntadas, que es este, el que le llamamos envolver. La idea es dejar totalmente libre este hilo que separa entre los últimos gusanitos y nuestra nueva puntada. Por supuesto, si lo desean. Por lo tanto, a partir de ahora vamos a envolver, vamos a repetir. Este queda libre y estos dos son los que vamos a envolver. Pero a su vez, para que queden en diagonal, una vez que nosotros salimos en alguno de los orificios, dejamos libre el que sigue, que en este caso está muy aprotadito. No sé ahí si lo pueden ver, que lo separé un poco con la aguja. E insertamos en el que continúa en forma recta, pero la diagonal va a estar dada porque me desplacé hacia el costado. Sin ajustar absolutamente nada. Este lo dejamos libre y tomamos los dos que continúan. Dejamos libre, tomamos los dos que continúan. De esta manera vamos logrando un punto sumamente sencillo, abarcativo con respecto a nuestra labor y muy rápido de realizar. Y ahora le tocó el turno al punto cadena, que lo vamos a realizar ahora sí con una aguja de crochet. Que en este caso es número cuatro y medio. Vamos a tomar tres extremos, tres hiros piolín y hacemos una lazada, un nudo, para que quede formado un ojal, una lazada, que es por donde vamos a introducir nuestra aguja, bueno, número cuatro y medio en este caso. Lo único que tenemos que hacer es simplemente tratar de pasar nuestro piolín por dentro de la lazada. Esto es todo durante todo el trabajo. También es muy rápido y nos queda como un galón que lo vamos a aplicar sobre nuestro trabajo en donde nos guste. Fíjense qué lindo, lo vamos a ir haciendo a medida que vemos para no desperdiciar en el largo y vamos a decidir colocarlo de la manera que sea, sin que se gire, con unas puntaditas a mano. Puede ser recto, puede ser formando zigzag. Y ahora vamos a utilizar el diseño que cada uno, que cada una desee. Fíjense qué lindo que queda este tramado. Y le tocó el turno a estos simpáticos flecos que alegran cualquier proyecto a la realidad. Vamos a tomar el piolín, enroscamos sobre cuatro dedos bien estirados para que sea amplio y recortamos. Tomamos solamente dos de estos hilos, el resto los dejamos en suspenso, lo doblamos por su mitad y tomamos el proyecto. Si queremos que queden para abajo los flecos, les recomiendo que para arriba pongan el proyecto y siempre distribuyan por la mitad. Es decir, coloco mi primer fleco en la mitad, después la mitad de la mitad. De esta manera siempre nos vamos a manejar. Vamos a continuar, elegimos el mismo hilo donde ya había hecho la primer parte. Tomamos lo que acabamos de cortar, lo pasamos por debajo del hilo de nuestro trapo rejilla e introducimos la parte libre. De esta manera nos está quedando el fleco terminado. Uno de los flecos terminados y así sucesivamente los vamos a ir haciendo. Luego, si queremos, lo cortamos. Y para los que quieren aún un mejor trabajo con más detalles, podemos tomar antes de cortar uno de los hilos largos, realizar un doble nudo y al tirar nos da de vez en cuando un efecto de mota, de pelotita que queda muy lindo también. Y el último que me faltaría es esta simple trenza. Así que simplemente también tienen esta linda otra opción. Y ahora vamos a un desfile de modelo. Los invito porque una vez que ya lo tengan terminado, vamos a ver qué pasa con el forro. Me refiero a un desfile de modas del forro porque depende el color, es qué tonalidad va a tener nuestro almohadón. Por ejemplo, en este caso le estoy colocando blanca y tira para este lado. Fíjense qué lindo, qué elegante se ve, qué claridad tiene. Pero si le saco el blanco y decido forrarlo con este color más tostado, por supuesto que va a oscurecer un poco, pero lo hace también más artesanal, el cual es el que yo elegí, ese tono. Pero después podemos hacer otra cosa, un buen contraste de color como es este coral. Si es que la habitación, por ejemplo, está toda realizada en tonos de rosa y queremos ir para ese lado, podemos también hacerlo con este que es como si fuera un amarillo limón muy fuerte, ¿por qué no? Y vamos a ver por último el resumen. Primero hice unos rombos con el punto gusanito, lo dividí con punto cadena, los flecos, otra vez gusanito, nuevamente punto cadena. Acá tengo todas unas hileras de gusanito recto que es más sencillo y me voy a detener en este galón. Este galón que se formó por cuatro que son de envolver, que fui para un lado y para el otro, eso no importa. Y en el centro le coloqué tres de estas líneas que hicimos con el punto cadena. Fíjense qué lindo, qué abarcativo y qué sencillo de realizar. Así que vamos a ver ahora un poquito cómo armaríamos este almohadón tan lindo. Por empezar vamos a tomar el almohadón, bueno el relleno que ya está, un rectángulo que va a ser del tamaño más todo, un centímetro de margen de costura. Colocamos encima lo que ya hemos bordado, nuestro trapo rejilla, que lo vamos a hilvanar enseguida en detenimiento. ¿Y qué otra cosa vamos a hacer? Por supuesto la parte del revés que corresponde a este almohadón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cortar dos rectángulos con un doble doblez en este extremo, encimamos el lado opuesto con un doble doblez en el otro extremo y vamos a coser todo el contorno. Pero hay que tener en cuenta algunos detalles si es que les gustó por ejemplo este tipo de flecos. Si a ustedes les gustó estos flecos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Doblarlos, pasar un hilvan, porque el hilvan es muy importante, siempre con los pelos para abajo, con los flequitos esos para abajo. Es muy importante porque nuestra costura, una vez que le encimamos la parte posterior, tiene que ir por el lado del pespunte. Tenemos que ver el pespunte para asegurarnos que esos flequitos después los vamos a poder disfrutar. Les recomiendo hilvanar todos los laterales también, porque si no se va a mover. Yo no quería que se viera lo verde, así que hice el pespunte justo por lo verde. Repito, al coserlo vamos por el lado que vemos el pespunte. De esta manera tenemos terminado nuestro almohadón, nuestro moderno, económico y elegante almohadón artesanal. Por favor, les pido que me dejen en los comentarios si es que lo han podido hacer, porque realmente estoy fascinada con este emprendimiento. Un abrazo gigante, recuerden que cosiendo aprendo y que con elementos baratos logro algo divino de inmediato. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.